Música Curiosidades de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang, Ciudad de México El condado de Pyeongchang será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, del 9 al 25 de febrero. Presentamos algunas curiosidades respecto a esta importante competencia olímpica. Pyeongchang se encuentra a 180 kilómetros de Seúl. Forma parte de la provincia de Gangwon, al este de Corea del Sur. El tiempo de recorrido de la capital coreana a la sede olímpica es de 80 minutos en tren de alta velocidad. En auto el trayecto es de 2,5 horas, aproximadamente. El 84% de su territorio está cubierto por montañas. La llamada capital de los deportes de invierno, de Corea del Sur, se ubica a 700 metros sobre el nivel del mar. La altura ideal para el biorritmo humano, según presume su página de turismo en .pc.s.kr A unos 80,5 kilómetros está la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Pyeongchang destaja en alta la letra C para diferenciarse de la capital de Corea del Norte, Pyeongyang. Una de sus mascotas oficiales es un tigre blanco de nombre Suorak. Orak significa «tigre» y «grisou» es protección. Según el Comité Olímpico Internacional, el tigre representa la forma de la península de Corea. El tigre blanco es considerado un guardián sagrado. Pyeongchang House es un centro de visitantes amigable con el ambiente. Se instaló en la ciudad costera de Gangneung, una de las sedes de estos Juegos Olímpicos. Para su construcción se reciclaron contenedores en los que se montaron exposiciones interactivas alusivas a las competencias y a la historia de este gran evento. Ofrece experiencias en 4D de varios deportes invernales. Wolgeonsa es un complejo de 60 templos budistas en medio de un bosque, al pie del monte Dongdaesan. El santuario está dedicado a Manjushmri, el Bodhisattva, alguien que busca alcanzar la iluminación de la sabiduría y el intelecto. Se fundó alrededor del año 643, el edificio tuvo que ser restaurado porque en los años 50, siglo XX, sufrió un incendio. Lo imperdible, el museo dedicado a una parte de la historia del budismo, la pagoda octogonal de nueve niveles, la estatua del Buda asentado de piedra y el palacio Yeogmayo el Bogug, donde supuestamente se preservan restos de Buda. Forma parte del Parque Nacional Oldaesan, una montaña sagrada. Este centro esquí, famoso por la calidad de su nieve para esquiar y practicar esnobor, es una de las locaciones leccionadas para albergar la mayoría de las competencias sobre nieve, como el salto de esquí, combinado nórdico, esquí a campo traviesa, luchivo besled. Fuera de la temporada invernal, Alpensia abre al público su campo de golf y parque acuático. 5,000 atletas de 100 países participarán en 15 disciplinas deportivas por medio de 102 competencias. En esta nota, Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018.